mira mira está viendo míralo aquí está aguja aguja así aguja si avísame nada se soltó se soltó cosa rica bien de pescado que nos ha dado este señal o pero ahora toca la bestia parda de d1 color matador matador matado mira sí 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 hostia cabrón que me mato que me mato vamos a ver señores si trabajándola a toque te dije que yo estaba viendo antes pescado saltar y lo que no distinguía lo que era y a mí me da que están comiendo chicharros creo aquí está aquí está muchas veces ni a toque ni hostia yo ah vamos creo que es una aguja grande creo o un sierra no es que no veo lo que es un pez rey pequeño tiene es que tengo el freno trancado por si me picaba algo muy gordo y estábamos no quiere no quiere tiene está potente sea lo que sea está potente sierra me da me da que sí me da que sí wow pedazo tarugo hostias guau señores guau pedazo sierra hermano la pelea ha sido decepcionante decepcionante la pelea pero madre mía pedazo tarugo guau madre mía señores madre mía a soltar aquí pedazo tarugo joder que si está grande madre mía mira con la muestra con la de de uno ven aquí tened cuidado porque ahora a los señores que exagerado a ver uuuh señores guau mira esto miren estos señores espectacular espectacular señores este es tres y pico tres y largo agarra agarra sí señor este tiene que estar cercano a los cuatro joder buenas a todos compañeros y amantes de la pesca aquí estamos señores un día más en el 70 ya guard tres mil que le cerré la chicharra y potente porque estábamos estábamos viendo unos bichos gorditos uuuh señores que maldita locura intentó tirar del yagua y de la en el 70 pero muy mal es muy mal no pudo ve por lo que veo no pudo voy a seguir dándole duro porque pinta la cosa muy 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 bien señores muy bien ya más adelante os enseño un poquito lo que tengo en la caja y yo hablo de tal no no métele éste métele éste el de este de de uno recogida alineado a toque señalos preciosos mándale duro vamos a ir vamos señores vamos vamos a probar esta señuelo que ha salido yo creo de los que más ha salido en el canal creo por lo menos capturas me ha dado ya lleva ya un par de años conmigo ya vamos a subir más para acá vamos a subir más para acá vamos a subir más para acá Si están los sierra metidos Quiero probar los VIP Lo que me preocupa un poco Es cuánta carnada hay Porque si hay mucha carnada A muestra no va a costar ¿Pope no trajiste, no? No Tengo pachinko ¿Eh? Pachinko Pachinko No, no Voy a probar ahora Estos dos Lance recogida Lance toque Dos, tres toquitos Así dientes de sierra Y los pequeños ya me han dado pescado Que ya lo veréis más adelante Creo que voy a empezar con este, creo Me mola Aunque me han dicho que el plateado y naranja es exagerado Y a ver Es un señuelo Bueno, yo me imagino que la mayoría sabréis en qué señuelo se basa este Pero esto, ahora lo veréis en el vídeo Esto mete unos lances exagerados Exagerados Cadu, el otro te lo dejo aquí en la caja para que lo pruebes Aquí Así que señores Vamos a ver qué tal se da el señuelito De unas buenas poteras Mira, mira, mira Mira, mira como lanza Sin hacer fuerza, ¿vale? Es de parece ¡Pam! Está allí en la caja Vamos a ver qué nos saca esta preciosidad Si quiere algún pescado, hincarle el diente Para bajarlo a toques como si fuera un G ¡Ay! ¡Ah! ¡Ay! ¡Coño! ¡Ah! Le dio, pero no enganchó, tío ¡Joder! Recogida linea con toquecitos así suave de puntera ¡Ping, ping, ping! Mira como lanza eso, cabrón Lanza más que los señuelos Le saca 10, 15 metros A un señuelo normal ¡Ah! 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 ¿Lo tiene? ¡Uh! ¡Billo, billo, billo, billo! ¡Billo! ¡Sí, señor! ¡Uh! ¡Eso es un cacharro, cabrón! ¡Eso es un cacharro! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Calidad! ¡Señores, calidad! Sigue, sigue, sigue No le des tregua, ¿eh? ¡Calidad! ¡El primer lance, jodido! ¡Qué barbaridad! Espera, no, no, levanta, levanta Te va a cruzar con lo de ahí debajo ¡Eso, eso! ¿No quiere correr o qué? ¡Ah, está ahí, 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 ahí! ¿Qué? ¿Es un sierra? Vale, vale, sigue ahí Dale duro Pues te cuida a ver si te va a partir el bajo Está bien, está bien, vale Dale, dale, dale ¡Yo! ¡Duro, duro! ¡Ay, ay! ¡Venga! ¿Cierra o PR? ¡Vamos, vamos, niño! ¡Es un cierro, cierro! ¡Sí, señor! ¿Te gustó el vino, eh? Si yo te dije que es bueno Que ese vino es bueno ¿Sabes cómo cogí? Bajo, yo, para arriba Dándole toque Sigue, sigue caminando para allá Ya sabe cómo va esto ¡Mira la caña! Ten cuidado A ver si vas a partirla por segunda vez ¿Te imaginas? Entonces me meo ¿Abajo o debajo? Sí, sí, sí Te dije que ¿A qué me intento ir para abajo? Espectacular, señores Espectacular ¡Qué locura! ¡No, no, 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 no! ¡Cajucha! ¡Recoge más, recoge más! ¡Ah, eso, eso! Espérate, ahora viene la ola Eh... Espera, espera, espera Yo te aviso Yo te aviso cuando la hora Ahora No, no Recoge la caña No la trabajes así, ¿cá? Sí, sí Otro trabuco Otro trabuco ¡Sí, señor! Miren esto, señores ¡Eh! Le vas a dar un besito al señuelo ¡Mira, está grande ese también! Está enorme Está enorme Miren esto, señores Esto es una 43 A ver Miren esto Uno Dos Dos y medio Dos y medio ¡Puuh! De locos, señores ¡Toma! ¡Oh, sí, señor! ¡Venga, vamos! ¡Au! Que me clave la potera Mira, qué pelea buena, eh ¡Qué bueno, señores! ¡Qué jodidamente espectacular! ¡Qué jodida locura! ¡Qué locura! ¡Qué jodida locura! ¡Felicidades, Cadu! ¡Oh! ¡Te moló, eh! Lo echaba también Una pelea guapa De locos, señores De locos, de locos, de locos Se me enreó, me da ¡Ah, no! No te me enrees, hombre No te me enrees Ahora sí Mira, este lance no fue bueno Con un bip Pero un naranja plateado Tiene que ser un naranja No completamente naranja Eso a mí no me da pescado Míralo, aquí está Míralo ¡No! ¡Dios! ¡Qué cacharro! Acabo de perder, hermano. Me partió. Me partió, me partió, me partió. ¡Mierda, señores! Miren esto. ¡Dios! Lo que acabo de perder, tío. No me lo puedo creer. Lo que acabo de perder, señores. Que sí, que sí, señores. Lo que acabo de perder. Me partió de la potencia tan fuerte con la que me fue a tirar el cabezazo que me dio me partió la unión del... del nudo o me lo partió con la boca. ¡Joder con los bits de la hostia, tío! ¡Qué barbaridad, hermano! ¿Qué hago? ¿Le robo el bit a Cadu? No, me pongo a pescar con otros señuelos. Me cago en la hostia. ¡Qué jodida locura, eh! Señores, ¡qué jodida locura los bits de D1! ¡Epectacular! ¿Dime? ¿Tú crees que no fue con la roca? Estamos aquí debatiendo si fue con una roca que hay ahí debajo grandísima, que es enorme, o fue directamente un billón muy, muy grande y... y el equipo no... Ah, porque le tengo montado un 0.16 y un 40 del Seawar FX, que eso, bueno, lo uso hasta allí y he sacado pescaditos de 6, 7, 8 kilos con ese Seawar. Y con este 16 también. Lo que, claro, una cosa es pescar desde el Kaya o en embarcación, que es diferente de la... la lucha y otra cosa es pescar, pues bueno, aquí. Porque en el Kaya el pescado, aunque sea un pescado pequeño, te arrastra. me ha dejado flipando. Eso podía haber sido la captura del año, posiblemente. Hace muchos, muchos años que a mí no me pasaba algo de este estilo. Además, el nudo estaba bien, lo comprobé, estaba todo correcto. O sea, que no... Porque yo para estas cosas sí soy cuidadoso. Por eso os comento que usando un Daiwa Turname, un Seawar FX como estoy usando yo ahora, siempre que vayan a salir y hayan pegado captura, lo mejor cortáis un poquito, volvéis a hacer el nudo y están contentos. Para evitar, pues bueno, problemas. Creo que le voy a dar un poco a superficie, aunque no está esto como para... para superficie, pero bueno. Estos VIPs este año, señores, me da que van a hacer todo un show en la temporada de... de los... de los sierra. Yo creo que va a ser un espectáculo esto. Vamos a pegar un lance largo para acá. Lo dejo caer un poco y lo traigo de manera alineada. A darle velocidad, a ver si hay ahí un sierra cariñoso que diga, oh, veo una cosita moviéndose rápido. La quiero. Descansa un poco. Bueno, señores, pues aquí la jornada... Hasta aquí la jornada de hoy. La verdad que ha sido un día muy interesante. Creo que he podido grabar la gran parte de la mayoría de las picadas fallidas. Después lo reviso y demás. Pero... de loco. Hoy ha sido un día muy, muy, muy guapo. Además, Cadu ha perdido un par de piezas guapas. Yo... Lo que me ha pasado esta mañana. Hemos tenido un par de picadas más en lo que apagué la cámara para cargarla. Esto hoy ha sido un espectáculo, señores. Un espectáculo. Espero que el vídeo os haya gustado. Regalarme un maravilloso like y no me seáis agarrado. Y comenten aquí debajo qué tal os ha parecido las luchas de estas preciosidades. Aunque tengo que admitir que la del sierra mío fue una lucha rara. No sé. Será que tenía el freno muy apretado? Pero yo creo que no. Porque lo podía sacar con la mano. En fin, señores. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!